Esa combinación del fondista, de la resistencia y la fuerza... ...con la tranquilidad y el control del tirador... ...es una combinación muy bonita y me engancha mucho. Ya hace tres temporadas que me empecé a clasificar... ...para ir a Copa del Mundo. El Campeonato Europeo Sub-26 ahora en 2014... ...que fue en Novemesto, en Chequia... ...pues bueno, ha sido la primera vez... ...que un español se ha subido a un podio en Biarlón... ...y haberlo conseguido yo allí fue... ...fue impresionante, muy bonito... ...y un recuerdo que nunca olvidaré. Mis primeros Juegos Olímpicos pues... ...con muchísima ilusión, ir a ese primer reto... ...que tiene todo deportista de estar en unos Juegos Olímpicos... ...pero sólo llevaba dos años practicando Biarlón... ...y estos segundos pues Xochis ha sido... ...lo he disfrutado más, he estado más relajada... ...he vivido mejor el evento y... ...bueno se va aprendiendo cada año. A corto plazo estamos consolidándonos en la Copa del Mundo... ...cogiéndonos ahí nuestro hueco y nuestra plaza... ...y un poco a medio plazo sería entrar en la prueba... ...salida en masa... ...que sólo corre las 30 mejores viatletas... ...a largo plazo pues... ...seguir luchando para estar en los próximos Juegos Olímpicos... ...dentro de cuatro años... ...que ya serían mis terceros... ...y con muchísima más madurez". ¡Gracias por ver el video!